¡Hey! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una receta increíble Uno de los platos más cinematográficos que existen Un plato que os va a hacer la boca agua Hoy os voy a enseñar a preparar unos deliciosos espaguetis con albóndigas ¡Venga! ¿Qué vamos a necesitar para hacer estos deliciosos espaguetis con albóndigas? Mirad Carne picada De cerdo, de vacuno, mixto, como queráis ¿Veis? Esta ya lleva perejil, que va ideal Tres dientes de ajo, ¿lo veis? Albaca fresca Unas hojitas de laurel seco Pimienta negra Sal Aceite de oliva Tomate triturado natural Y atención Pimentón picante Pero si no os gusta que pique Pues podéis poner, por ejemplo, pimentón dulce o ñora Que también está muy bien La ñora, por ejemplo, aquí lo utilizamos para hacer la salsa calzots Que queda riquísimo Pan rallado con ajo y perejil ya Perfecto, mejor que mejor Y... Espagueti Perfecto Y un huevo Y para el final Fieso parmesano Bueno, pues empezaremos hirviendo Un espagueti Con un poco de sal Aceite de oliva Y un par de hojas de laurel Bueno, y mientras están haciendo los espagueti Recordad, en este caso, 8 minutos Pues nos vamos a poner a hacer las albóndigas Chau, pues nos vamos a poner a hacer las albóndigas Bueno, y una vez ya tenemos preparada la masa Vamos a hacer las albóndigas Y dejarlas en una bandeja Para hacerlas en el horno Pondré este papel vegetal en la bandeja Nos mojaremos las manos Y empezaremos a hacer las albóndigas Va Bueno, una vez hemos acabado de hacer las albóndigas Las vamos a meter al horno 10 minutos a 190 grados Las sacaremos, les daremos la vuelta Y dejaremos que se hagan 10 minutos más a la misma temperatura Y luego las acabaremos de hacer con la salsa de tomate Ya veréis, va a quedar genial ¡Gracias! Ya hemos puesto las albóndigas 10 minutos por una cara Las hemos sacado, las hemos dado la vuelta 10 minutos por la otra cara Y ahora dejaremos que se acaben de hacer En la salsa de tomate suprema Bueno, pues las albóndigas ya están hechas Los espaguetis ya están perfectos Y no solo nos toca, pues montar el plato Menuda pintaza, eh Vaya pedazo de plato Espaguetis con albóndigas Todo un clásico Ahora, pues ya no tenéis excusa Ya lo habéis visto que es muy fácil de hacer Y que no tiene ninguna complicación ¡Hala! Que aproveche Bueno, que aproveche para mí Porque me las voy a comer yo Cuidaos mucho Os quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!